... Esta semana en Cuadriga, Italia vota, con el corazón o la razón. Una cosa está clara, el próximo gobierno del país tendrá mucho que hacer, independientemente de cómo voten los italianos. Luigi Bersani y su coalición de centro-izquierda lideran los sondeos. Prometió continuar el trabajo iniciado por Mario Monti para apuntalar las finanzas del país. El actual primer ministro restituyó la fe en Italia imponiendo un rígido programa de austeridad, pero el estancamiento económico lo hizo impopular. Y hay un nuevo partido en el panorama político. Las encuestas conceden al euroescéptico Movimiento 5 Estrellas del cómico Beppe Grillo una intención de voto de hasta el 20%. Además, una figura política incombustible, Silvio Berlusconi, ha emergido de sus cenizas. ¿A qué candidato confiarán los italianos el futuro del país? Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. Pues sí, los italianos están llamados a votar este fin de semana, ya lo han visto, los candidatos son bien distintos. Desde un político antisistema, un cómico pasando por Berlusconi, lo crean o no, ahí está nuevamente resucitado, hace unos meses un cadáver político, un clásico candidato de la izquierda o un tecnócrata con fama de frío y distante. ¿A quién elegirán los italianos este fin de semana? ¿Quién sacará a Italia de la crisis y cómo afectará eso al resto de Europa? De ello hablaremos hoy con mis invitados que paso a presentarles. Stefano Casertano, periodista, fue asesor de Asuntos Internacionales para el Ministerio Italiano de Desarrollo Económico, trabaja para diversas publicaciones como The European All Inquista. Laura Lucchini, periodista italiana, se formó en Milán, Madrid y Buenos Aires, trabajó para El País, La Unita y El Expresso. Actualmente escribe desde Berlín como corresponsal para el diario argentino La Nación y el italiano La Inquista. Y Wokat-Bierke, economista, comenzó su carrera periodística en la radio, fue en Washington como corresponsal de la radio pública Deutschlandfunk, luego Bruselas, Londres, París y por último Berlín, es un observador de la política europea e internacional. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a este cuadriga sobre las elecciones en un país de tantos contrastes y de tanta polémica como Italia, en donde ya lo veíamos, Bersani lidera las encuestas. Y mi pregunta es, Laura, si es la clásica alternancia en el poder después de varias décadas de gobiernos de derechas, ¿toca ahora sencillamente a la izquierda o por qué es Bersani el que lidera las encuestas? Seguramente hay una componente de alternancia en el sentido de que décadas de gobierno, no fueron décadas, también hubo un gobierno de izquierda que duró muy poco, pero los últimos dos gobiernos de derecha dejaron una herencia bastante pesada que fue evaluada negativamente por todo el mundo y por una reacción simplemente la izquierda se está imponiendo como partido fundamental. Eso quiere decir que no se debe tanto el éxito del Partido Democrático al hecho de tener una figura, un candidato carismático, lo que Pierluigi Bersani no es. Pero Pierluigi Bersani es también el menor de los males de la izquierda, digamos, porque supo mantener un partido que tradicionalmente nació como muy dividido, que tiene unas personalidades pesadas del pasado que no se resignan a dejar su posición. Digamos, en ese panorama complejado, como siempre, de la izquierda italiana, Pierluigi Bersani logró por lo menos mantener cierto tipo de unidad. También ha sido un político serio y uno de los responsables de una de las pocas reformas significativas que hizo Italia en las últimas décadas, que fue la liberalización de ciertos sectores de la economía italiana, aunque luego su reforma no salió perfecta, tuvo que ser cambiada a última hora. Pero, digamos, estos méritos se le reconocen de manera bastante unánime a Bersani. Lo que le falta es carisma, pero, digamos, en ese momento la política italiana tampoco necesita un carismático, sino personas que se ponen a trabajar de manera seria. Y candidatos que son muy carismáticos, enseguida pasamos a ellos. Pero me gustaría hablar todavía un poco de Bersani, porque hasta hace unas semanas lideraba claramente y cómodamente las encuestas, de repente escándalo de corrupción, un banco rojo asociado precisamente a este partido. Y ya no está tan cómodo ahí en la punta del iceberg, ¿no? Bersani es un político que en su experiencia de gobierno ha sido muy efectivo. Ha introducido reformas fundamentales, no sé, pero importantes del sector específico. Bersani es también un ejemplo, un ejemplo clatante de la diferencia entre el talento de ganar poder y el talento de su administración. Bersani en este periodo, en la campaña electoral, no es un político muy carismático y no es un político, es un político que ha hecho también errores, errores de comunicación y errores de prensa. Y, por ejemplo, si lo comparamos con Holanda, Holanda nunca fue en una posición de gobierno ante las elecciones francesas, pero era también conocido en Alemania y en Italia. Y Bersani no es un personaje muy popular. Sí, como es probable, va a ganar las elecciones. Bersani podría ser un buen administrador del país y podría introducir las reformas más necesarias ahora. También porque Bersani es un político de izquierda y las reformas europeas más efectivas en los últimos años han sido introducidas para movimientos de izquierda. Porque tienen más posibilidades de hablar con los sectores populares, los sectores de las reuniones de trabajadores y para hacer negociaciones para la introducción de reformas. Entonces, lo único que le falta a Bersani, en eso estáis de acuerdo los dos, es el carisma, que también le achacan, por cierto, a otro candidato, a Monti. También dicen que le falta carisma. Y, sin embargo, Monti es el favorito de todos los líderes europeos. Merkel y otros muchos quisieran ver a Monti más tiempo en el poder en Italia, si fuera posible. Claro, porque él ha seguido las recomendaciones de Berlín, las recomendaciones de ahorrar una política de austeridad para reformar un poco la economía italiana. Pero, claro, él es un tecnócrata y se tiene miedo del espanto de Berlusconi, porque a Berlusconi no se le conoce aquí en Berlín, en Europa. Y, bueno, la colaboración nunca ha sido la mejor. Y, sobre todo, si él promete de bajar los impuestos que ha aumentado Monti para salvar la economía italiana, para salvar la solvencia del país y todo eso, entonces eso da miedo a los líderes europeos. Y, por eso, claro, lo que no se debería hacer, interferir en una cosa nacional, se ha hecho porque Guido Westerwelle, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, se ha pronunciado claramente contra Berlusconi. Y es el deseo del gobierno alemán que no gane Berlusconi. Y de Europa, ¿no?, porque Martin Schulz también decía esta semana que... Bueno, Martin Schulz tiene su relación muy especial con Berlusconi y, claro, él también. Pero yo creo que la candidatura de Monti tiene un pecado original. Y el tema es que Monti adquirió, aceptó el poder bajo la condición de que no se habría candidato y luego después se candida. Entonces, siempre lo que tenía que ser el tecnócrata que, digamos, encarnaba la rectitud y el respeto de las reglas, de repente ya se presenta como un típico italiano que sus promesas no le importa nada. Yo digo, además de ese pecado original, hay un problema que es que yo no entiendo también como en Alemania el gobierno no haya aprendido del fracaso de las elecciones en Francia, fracaso desde su punto de vista, a callar en asuntos de política de otros países, ¿no? Porque no le gusta a nadie que Angela Merkel, al gobierno alemán, le diga cómo votar. Y esto está siendo muy mal percibido. ¿Por qué tienen que todo el mundo...? Su juicio sobre Berlusconi está claro, se conoce. ¿Por qué tiene que el Ministerio de Exteriores o hasta la canciller expresarse de manera directa sobre las elecciones en Italia? Eso es muy impopular. Una injerencia que sienta claramente mal en Italia, ¿no? Sí. Sobre todo cuando la injerencia de Alemania se percibe ya a través de la influencia que Alemania tiene en el seno de la Unión Europea. Entonces, Monti está claro que es el candidato predilecto desde fuera, pero desde dentro, si es que ha devuelto la credibilidad al país, si es que ha hecho unas reformas que eran necesarias, se encontró el país en bancarrota prácticamente en los últimos 13 meses. Se le ha visto desde fuera, es el balance que hace el resto de Europa. Es muy positivo. Entonces, ¿por qué hay tan poca gente que lo apoya en Italia? Porque no fue elegido de manera democrática. Fue resultado de un proceso que es previsto por la democracia en Italia, por la Constitución en Italia, pero no fue una elección democrática. Tenía que tener un tiempo. Ese gobierno tuvo un tiempo más corto, precisamente, porque resultó muy impopular lo que hizo y terminó candidando. Es algo como que no es antidemocrático, pero es al margen de la regla. Fue puesto en el gobierno por un proceso no electoral y de repente se está candidando en un proceso electoral. No es clara. La parábola de Monti no es lineal. Y creo que eso ha afectado mucho su candidatura. Dijo que subiría el poder solamente de manera temporal, ¿no? Y no forma parte tampoco de ningún partido en concreto, además es senador vitalicio, es decir, que no puede estar en ninguna de las listas. ¿Qué más hay que moleste de Monti en Italia? ¿Por qué está en cuarto lugar? ¿Por qué está después de candidatos como Silvio Berlusconi o Bebe Grillo? Creo que los líderes extranjeros saben también que Monti no tiene posibilidades de ganar. Y lo que dicen en los últimos días es solamente que esperan que Bersani podría ser el ganador con un gobierno junto al partido de Monti. Creo que la parábola de Monti, creo también, estoy de acuerdo contigo, Laura, el problema es que un técnico no puede construir sobre esta fortuna que tuvo de ser en esta posición de poder. Es una cuestión de respeto para el proceso democrático. Sí, no puede fundar su propio movimiento, su propio partido, porque es una publicidad que no es justa. Quería decir también, la situación electoral con este candidato es una situación muy interesante y nunca la tensión internacional sobre la selección italiana fue así fuerte. ¿Y por qué? Porque los personajes son increíbles. Es que no nos hemos tocado todavía los dos más carismáticos. Es claro, los dos carismáticos son increíbles y parece un reality show. Y es por eso, sí, hay también opiniones interesantes, técnicas y también opiniones dramáticas sobre esta situación. Entonces, que nos explique un italiano, ¿cómo es posible que un Silvio Berlusconi, al que consideraban un cadáver político hace unos meses, que miente descaradamente, que niega la realidad, que dice que hace 13 meses el país estaba mejor que ahora, ¿cómo es posible que vuelva a la arena política? Porque desde fuera yo creo que nadie lo entiende. O lo entiendes tú, Boca, porque nadie... Si puedo contestar. Sí, no, no, no. Pregunto al italiano y luego que nos diga el alemán. En mi opinión, Berlusconi nunca fue un cadáver. Es un comunicador así talentoso que convenció a todos, soy un cadáver, soy muerto, no soy más peligroso. Bueno, lo que ha pasado es que Berlusconi ha utilizado a Monti para hacer lo que él no quería hacer. Este es pedir más dinero a los italianos. Y después... Aumentar impuestos. Aumentar impuestos. Todas las medidas impopulares. Y después Berlusconi sabía mucho bien, muy bien, Monti va a ser impopular en más de un año, 18 meses, y después voy a tener una otra posibilidad de presentarme. Es exactamente lo que ha hecho. Berlusconi ha utilizado Monti como un taxi. Bueno, en cierta medida yo creo que Berlusconi encarna el architipo del italiano. No, por claridad. ¿El architipo, sí? Uno de todos los prejuicios, eso lo subrayo, de todos los prejuicios que uno tiene, ¿no? Un poco chau, un poco macho, un poco, ¿no? Con todo lo que hace. Entonces, yo no sé, pues hay un dicho, los italianos me perdonen, ¿no? Pero que cada pueblo tiene el líder que merece. Entonces, si vuelven a elegir Berlusconi al poder, bueno, tienen que vivir y tratar con él y aguantar todo eso. Pero es lógico, Monti ha tenido que hacer todos los pasos de austeridad, de cerrar la cintura, le ha pedido a los italianos y todo. Impopulares, medidas impopulares. Nadie que va con una plataforma, con un programa de aumentar los impuestos, va a ganar elecciones. Es lógico que él esté en los sondajes donde está, en cuarto lugar. Tiene un programa electoral que prevé recortar los impuestos que él mismo introdujo hace un mes. O sea, es muy débil. Su candidatura en general es débil, aunque las calidades de Mario Monti la conocimos y es un personaje muy respetado, pero eso no hace un candidato electoral. Ha intentado durante la campaña electoral, Monti ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha sido mucho más agresivo. Se dice que se hizo asesorar de un asesor de Obama y le dijeron hay que agredir y empezó a agredir. Y cada día dice que Berlusconi no merece ninguna credibilidad, que, digamos, ataca también a la izquierda. Yo creo que lo que Europa se espera de Monti o se esperaba de Monti es que pudiera por lo menos hacer una coalición con el centro izquierda para moderar las posiciones del centro izquierda. Digamos, ese era el objetivo. Las encuestas nos demuestran ahora que ese objetivo no va a ser alcanzado o es difícil. Y yo creo que no es Monti el personaje que va a recuperar en los últimos días de campaña electoral. O sea, Berlusconi puede ganar cinco puntos en los últimos días de campaña electoral, seguro. Pero Monti no puede hacer lo mismo. Es que es sorprendente que de un 10% de intención de voto que tenía en diciembre pase a casi un 30% de intención de voto. Sí, y es que Berlusconi tuvo dos acontecimientos que le impidieron estar presente en la televisión 24 horas sobre 24. Se fueron la dimisión del Papa y el festival de la canción italiana de San Remo, que él quiso, pidió aplazar para poder seguir haciendo campaña electoral. Y esto, de verdad, la dimisión del Papa también frenó su presencia en los medios, pero sigue teniendo una capacidad de... Además, votan Berlusconi más personas de lo que admiten votarle. Entonces, hay que añadir un par de puntos siempre a las encuestas. Porque hay un 30% todavía de indecisos. Hablabas antes de esa expectación que genera la campaña electoral italiana por personajes tan curiosos como Berlusconi y el otro es Bebe Grillo. Bebe Grillo, sí, es muy interesante. Hay un político que hace el cómico y un cómico que hace el político y los dos son, puede ser, los personajes más interesantes de estas elecciones. La situación de Berlusconi es muy particular. Tenía 10% hace cuatro meses y aprendió que Bebe Grillo ganaba consenso porque su programa es fuertemente contra Alemania y contra Europa. Y Bebe Grillo quería también hacer un referéndum para pedir a los electores si quieren quedarse en el euro o no. Y la comunicación, la estrategia de comunicación de Berlusconi ha devenido muy, muy similar a la estrategia de Bebe Grillo. Es decir, que la ha copiado determinados recursos. Y por eso, pero Berlusconi es más efectivo. ¿Por qué? Porque si Berlusconi habla, los países extranjeros contestan lo que él dice. Y así hacen Berlusconi más fuerte porque los italianos que quieren Berlusconi tienen una opinión particular que Europa esté atacando a Italia. Y después, si hay Berlusconi que puede ser percebido como un outsider, si Alemania o Francia critican a Berlusconi, es como una conferma. Ah, es por eso. Porque Berlusconi podría ser un personaje difícil para esta austeridad. Y podría reagir a la austeridad. Y después puede ser que Berlusconi es el líder más necesario para Italia en este momento. Lo más la gente critica a Berlusconi desde otros países, lo más Berlusconi se hace fuerte. Y si Berlusconi es un poco anti-europeo, Bebe Grillo también lo es, ¿no? Sí, digamos, no hay que no escuchar, yo creo, lo que los que apoyan el partido de Bebe Grillo piden. Bebe Grillo se impuso en un vacío, un vacío de electores, de personas que piden, antes de todo, recortes en los costes de la clase política, que es la más cara de Europa. Segundo punto, más transparencia en los procesos democráticos, que es algo que ningún partido en Italia encarna. Y tercero, temas ecológicos, que no existe un partido de verdes, pero no hay un partido de verdes relevante en Italia. Y el Movimiento Cinco Estrellas es el único que incluyó estos puntos. Entonces, hay una base electoral sobre temas bastante comprensibles que tiene representaciones en todos los parlamentos en toda Europa. Además de eso, hay unas propuestas totalmente disparatadas y que no tienen ninguna conexión con la realidad, sino la populista. Y, como por ejemplo, anular el valor legal de los títulos de estudio. O introducir enseguida un referéndum sobre el euro. ¿Propone quedarse en Europa, pero salir del euro? Sí, propone aprobar un referéndum para decidir en los primeros meses de gobierno. Asimismo, tiene el conflicto de que su candidato, su líder espiritual, no va a ser candidato porque Beppe Grillo no puede ser elegido porque tuvo una condena por un accidente. Y, digamos, es poco clara la situación del Movimiento Cinco Estrellas. Además, Beppe Grillo siempre fue un cómico y un personaje cuya vocación política nunca ha quedado muy clara o muy firme en ciertas posiciones. es muy dudoso su rechazo frontal a enfrentarse a cualquier debate con cualquier periodista porque él lo pone como una cuestión de que los medios están controlados por intereses más grandes. Muy bien, entonces puedes conceder una entrevista a un medio que tú consideras independiente, a un medio online, pero él nunca en esa campaña electoral aceptó enfrentarse a las preguntas de un periodista. Las únicas preguntas que contestó fueron al margen de conferencias o sus mítines donde expuso sus ideas y entonces al margen contestó algunas preguntas, pero es muy peligroso, yo creo que es muy peligrosa su manera de comunicar y presentarse como un burro. Curiosamente, durante la campaña es el único que ha celebrado realmente mítines, el resto de los candidatos ha hecho mucho más una campaña mediática de Internet, de Twitter y demás. Pero Bersani en el último periodo también es algo... Algo más de contacto con el electorado, ¿no? Pero eso es vero. No es decisivo porque yo me acuerdo el año... Cubrí las últimas elecciones en Italia en 2008 y fui a todos los mítines públicos porque era también al principio del otoño, o sea, había mucho más mítines públicos porque ahora es pleno invierno también, esta es una de las razones y los mítines de la izquierda estaban repletos, las plazas estaban llenas de gente. Los mítines de Berlusconi no había nadie, era muy poca persona y era algo que se percibía. Y luego Berlusconi ganó con una, digamos, con una ventaja bastante grande y quedó claro que la campaña electoral se desarrolla más en los medios de comunicación que en los mítines. Pero lo que demuestra el fenómeno Grillo es que hay un potencial de gente frustrada y que podría tener hasta el 20% del voto, eso es alucinante, o sea, que hay una frustración muy grande con la política actual de austeridad, de un lado, de otro lado también del populismo de Berlusconi que ya es conocido, o sea, que hay muchos italianos que se van por el camino alternativo como los piratas un poco en Alemania un fenómeno de protesta. Yo considero estos que votan por Grillo más que todo votos de protesta. Pero es muy interesante porque realmente es el tercero ahora mismo en las encuestas y si se confirman estos sondeos y asume algún tipo de responsabilidad política prácticamente no tiene un equipo realmente detrás con el que formar gobierno o que colocar en diferentes ministerios, ¿no? ¿O quién tiene detrás? Es una situación muy particular porque hay similaridades con los piratas pero también es un partido personal. Esto es muy diferente. En Italia hay siempre esta percepción que los italianos que el país necesitaría como un líder o algo que llega y puede volver la situación mejor solamente con su trabajo. Los italianos como todos los pueblos del mundo no quieren sacrificios. y Beppe Grillo y Berlusconi son personalidades con movimientos y partidos personales y es por este motivo que es con este que podemos explicar el suceso de esas personalidades. Los piratas solamente para nuestro público latinoamericano es un movimiento una formación política en Alemania que ha surgido en los últimos años y que un poco recaba todo ese voto protesta como un poco el movimiento cinco estrellas en Italia. me gustaría de todas formas que pasáramos ya a ver los retos que le esperan a ese nuevo gobierno. Hemos hablado de los candidatos algunos de ellos muy peculiares en la campaña electoral italiana pero qué retos le espera al nuevo gobierno italiano sobre todo sacar a Italia de la crisis. Vean. La tercera economía europea sigue luchando contra la recesión el estancamiento económico y el elevado desempleo. Desde la crisis financiera de 2007 ninguna otra se contrajo tanto en Europa salvo la griega. El mundo de los negocios acusa la asfixiante burocracia la restrictiva legislación laboral y la corrupción y el sistema judicial del país se demora años en los procesos. Con Mario Monti Italia consiguió poner bajo control su enorme déficit pero los ciudadanos siguen molestos por la falta de crecimiento. Candidaturas populistas incluyen la promesa electoral de revocar algunas reformas o bloquearlas. Si la previsión para estos partidos se cumple este fin de semana ¿tendrá repercusiones en el resto de Europa? Si las reformas italianas se paran debido a un punto muerto político ¿qué implicaría para la Unión Europea? Bueno, Bersani quiere seguir adelante en realidad con esas reformas que ha puesto en marcha Mario Monti. La pregunta es si contará realmente con el apoyo político necesario en el país para sacarlas adelante. Es totalmente imprevisible y a pocos días de las elecciones todo puede salir de las urnas. Digamos, la situación que el resto de Europa se esperaría y también parte de los electores en Italia es una situación donde Bersani alcanza un porcentaje tal de poder gobernar junto al apoyo externo de Mario Monti y junto al partido de la izquierda y libertad. Esto garantizaría cierta confianza también de los mercados porque Bersani siempre dijo que quiere seguir con las reformas. Claro, le va a dar a las reformas un toque más a la Holanda por así decirlo con más atención en el crecimiento en estímulos para el crecimiento y competitividad pero va a seguir en el camino y la situación es evidente tanto que también políticos alemanes de derecha se expresaron a favor de Bersani porque es un personaje que no consideran imprevisible mientras acabamos de hablar de los otros dos y esto verdaderamente podría tener enseguida repercusiones muy duras de credibilidad con Italia. Ya lo comentabas entonces Hollande François Hollande ¿qué apoyos puede encontrar Bersani fuera de Italia? François Hollande sería uno de ellos? yo creo que Francia también con sus propios problemas tiene que reformarse porque ya no van a alcanzar las metas que se han puesto el 3% de nuevas deudas para este año y todo tiene que reformarse pero a la vez Hollande siempre ha medido sobre el crecimiento y fomentar el crecimiento del país con programas conyunturales al método Keynesiano entonces yo creo que ese lado va a ser reforzado si Bersani gana en Italia de otro lado yo creo que a Merkel la canciller alemana Bruselas todos miden sobre la continuación Monti Bersani porque creen que con ellos va a ser mucho más fácil yo creo que claro Berlusconi habría que tratarlo si es elegido hay que respetar el voto del pueblo italiano por supuesto pero él pondría sus condiciones y se va a salvar Italia como sea inclusive si hay una especulación contra Italia y que los intereses para los bonds van a subir a 7, 7, 8 o 9% Alemania la Unión Europea va a salvar Italia porque si se hunde Italia hunde el euro entonces las condiciones de negociar son mucho más difíciles con Berlusconi que con Bersani o con Monti eso es lo principal por eso se han declarado muy a favor de Monti y de Bersani o contra Bersani ¿qué puede hacer Bersani distinto a lo que ha hecho Monti? quiero decir habla de planes sociales es el líder del centro izquierda y evidentemente hay muchas cosas en Italia que están funcionando mal por falta de plata en estos momentos pero ¿existe esa plata para llevar a cabo planes sociales o ahora mismo hay que concentrarse solamente en recortar la deuda y controlar de algún modo la economía las finanzas? es una pregunta muy complicada si no estarías tú ahí en campaña tengo diversas opiniones sobre estos puntos el primer elemento es que Monti no tenía un soporte político para introducir las reformas no era un de gol no tenía militares con él no tenía una base no tenía también interlocutores con quien él podía hablar para introducir las reformas así Bersani es diferente Bersani tiene un movimiento político establecido y también interlocutores con quien él podría hablar sobre la plata creo personalmente que no hay posibilidades de reformar un país de introducir reformas significativas sin mejores dudas sin mejores gastos sin mejores gastos esto es el problema porque si vamos a ver lo que pasó hace 10 años en Alemania las reformas del trabajo fueron introducidas sin respetar los parámetros de Maastricht los parámetros europeos porque eran necesarios más gastos para contenir el problema del desempleo si en Italia introducimos nueva reforma de trabajo y la posibilidad para las empresas también de reformarse hay necesidades de un sistema social muy fuerte y bien financiado para contenir los problemas del pueblo de la protesta y el problema del pueblo la reacción es muy difícil porque Italia ya está extremamente endeudada con el 123% de su producto interno eso se ha demasado según los economistas que estiman que el 90% es la cifra sostenible o sea ¿cómo van a financiar si no es por fondos europeos un crecimiento en el país? pero eso va a ser la pregunta que se va a poner a nivel europeo pero ya que recortaron el presupuesto para la Unión Europea no creo que va a haber mucho espacio margen de maniobra el punto es creo estos investidores tienen que elegir si quieren perder todo lo que han investido en Italia porque el sistema podría colapsar o solamente ayudar a Italia perder puede ser un poquito pero no todo y consentir o donar una posibilidad al país de reformarse y después introducir un plano de desarrollo común esta es la elección o crear un fondo para todas las deudas de los estados que son como malas para juntarlas y pagar luego cuando se esté mejor económicamente ¿no? ¿quién tiene que financiarlo? pues hay que poner sí Alemania gracias y el resto de Europa salgamos un poco de Europa porque nuestro público es latinoamericano y creo que en la campaña electoral italiana también se está prestando mucha atención al voto latinoamericano y es que hay tres millones de italianos empadronados fuera de Italia que también van a votar ¿cómo va a influir eso en la campaña electoral? ¿cómo ha influido o en el voto definitivamente? ¿inclina la balanza de un lado u otro? sí siendo las elecciones con resultados siempre tan apretados el voto de los italianos al exterior termina siendo siempre también en las elecciones de 2008 una cuestión bastante determinante hay en total 18 son los escaños que se asignan con el voto en el exterior 6 en el Senado y lo restante en la Cámara Baja sobre todo en el Senado donde los resultados son todavía muy ajustados estos 6 escaños podrían marcar la diferencia hay transformaciones políticas principales en el exterior en las elecciones de 2008 el mayor número de escaños lo ganó el Partido Democrático pero con la ventaja de solo un escaño con respecto al pueblo de la libertad de Berlusconi y también hay un movimiento de ciudadanos italianos en el extranjero que no tiene una inclinación política pero terminó en esa ocasión por apoyar Berlusconi esas son las tres fuerzas en particular que Latinoamérica se presta a votar y digamos el que está teniendo bastante éxito el candidato de centro izquierda que es un cómico también que se llama Jerry de apellido es la campaña electoral de los cómicos sí es la campaña electoral de los cómicos y como siempre nos faltan en el área berlusconiana las bailarinas y showgirls y hay una candidata en Argentina Iliana Calabaró que se hizo famosa por simular un orgasmo en un programa de televisión y también hay el candidato principal del pueblo de la libertad que responde también a los requisitos de Berlusconi es Esteban Caselli que está siendo investigado precisamente por violación de la ley electoral en 2008 cuando él se impuso y ganó un escaño con 50.000 votos digamos que el voto en Argentina además en Argentina y en Latinoamérica en general que siempre está marcado por fraudes porque siempre se descubren papeletas en consulados que no han sido entregadas no sé qué refleja bastante bien la situación del voto en Italia digamos Esteban ¿estás de acuerdo en que puede ese voto un poco inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro precisamente en el Senado? Sí es el problema principal porque creo las posibilidades más grandes es la que la probabilidad principal es que la izquierda va a ganar pero hay un problema de gobierno un problema de posibilidad de introducir las reformas porque la mayoría no va a ser muy fuerte muy clara no va a tener bastante poder para hacer lo que quiere por ejemplo vamos a tener dos partidos Berlusconi puede ser que no va a ganar pero también está y aseguro que vamos a tener dos partidos independientes que tienen poder que tienen algo que pueden hacer en el Parlamento Beppe Grillo y Berlusconi y después la coalición de gobierno no va a ser una coalición única con un solo partido que va a controlar a todos los otros pero va a ser una coalición de partidos fuertes que tienen diferentes opiniones y así podría ser muy dramático lo que va a pasar en los próximos meses hay también una posibilidad que el nuevo gobierno no va a quedarse no va a ser al poder para todos los cuatro cinco años podremos tener otra vez un gobierno técnico podríamos tener otra vez nuevas elecciones y Berlusconi si vamos otra vez la elección va a ser más fuerte que ahora es muy problemático es cierto un gobierno que de todas formas quiera o no quiera va a tener que aplicar un poco las recetas que le vienen de Bruselas y aprovecho un paralelismo más con América Latina porque acabamos de ver las elecciones en Ecuador un país donde todavía se habla de ideologías de derechas y de izquierdas pero en Europa parece que se está perdiendo un poco eso que ya hablamos de gobiernos de centro izquierda o de centro derecha pero que al fin y al cabo prácticamente tienen que hacer lo mismo y no tanto de gobiernos de izquierdas o de derechas y con una campaña electoral totalmente diferente la de Ecuador por ejemplo a la de Italia pues es la política del pragmatismo y de las fuerzas del mercado en el sentido de que si hay una especulación contra las finanzas contra la economía de Italia entonces yo creo que un gobierno izquierda tiene que reaccionar igual que un gobierno de derecha o sea que no hay mucho margen de maniobra entonces yo creo que sí ideológicamente no hay tanta división como lo habíamos visto en los años 70 80 en Italia que había las comunistas muy fuertes y todo que realmente ideológicamente se estaba dividido en el país entonces yo creo que estamos lejos de esos tiempos y el fenómeno de la corrupción que solamente hemos tocado al principio del programa y que sin embargo ha desembarcado ahí a ese final en el trecho final de la campaña electoral que muchos comparan a la Tangentópolis de hace 20 años el nuevo gobierno también va a tener que enfrentarse a eso o creéis que es un fenómeno pasajero a unas cuantas iniciativas judiciales ahora mismo y que una vez que pasan las elecciones se vuelve a olvidar los casos de corrupción y se pasa a otro capítulo yo creo que Italia necesitaría no 5 sino 20 años de un gobierno con buenas intenciones para limpiar la corrupción que los años de los gobiernos berlusconianos dejaron atrás hay problemas de corrupción problemas de emergencia de crimen organizado que tiene una factura que no está afectado por la crisis económica tiene una facturación enorme son problemas que cualquier gobierno tiene que abordar con cierta urgencia no creo que lo que estemos asistiendo a un escándalo de la magnitud de Tangentopoli todavía pero digamos también son distintas las formas es distinto el contexto se necesitan leyes más estrictas para limpiar la clase política y se necesitan con urgencia recortes en los gastos públicos se calcula que unos 60 mil millones del presupuesto anual se terminan en corrupción 60 mil millones de euros que se dice pronto es impresionante Italia tiene que asumir eso como entre las prioridades nacionales según datos de transparencia internacional Italia es el cuarto país más corrupto de la Unión Europea detrás de Bulgaria Grecia y Rumanía para nuestros espectadores para colocar un poco contextualizar sigue siendo un puerto internacional de primer nivel de corrupción Italia por el crimen organizado y por la presencia también del crimen organizado y eso es inaceptable pero no es algo que se lucha con un solo gobierno tiene que cambiar la mentalidad de los italianos y tiene que haber un esfuerzo de un par de décadas pero si entonces una persona como Berlusconi es reelegida una persona que ha dicho últimamente con el escándalo de fin mecánica que ha vendido helicópteros a la India que esa corrupción que se detectó ahí eso es normal eso es uso normal de la práctica de negocios entonces yo creo que no será la persona adecuada para limpiar el país desde luego ninguno nadie cree que va a ser Berlusconi a limpiar de la corrupción hay aspectos de normalidad si el estado es así fuerte como en Italia y si el estado es el poder que puede controlar la mayoría de la economía nacional es normal que haya corrupción porque no hay subjetos que pueden controlar lo que esas personas hacen hay un sistema de empresas públicas que es solamente un sistema para distribuir poder y es difícil controlarlo y normalmente es un lugar fértil para corrupción hay que privatizar falta una burguesía falta un movimiento intelectual de desarrollo que podría cambiar esta situación y después hay también un problema si los impuestos son así altos en condiciones de problemas económicos como sobre todo en el sur del país la economía no oficial va a ser la única posibilidad para enteros sectores industriales este es el problema principal porque no somos escandinavia esos países en el norte de Europa son más ricos y son países que pueden administrar mejor lo que el estado hace pero con impuestos hacia alto no hay posibilidades y la corrupción es un fenómeno normal o sea adelgazar la administración de tareas fiscales hay más gobiernos locales que en cualquier país europeo y estos gobiernos locales son cunas de corrupción y eso hay que bueno el gobierno de Montica y yo principalmente cuando intentaba recortar las provincias que son administraciones hiperlocales y eso hay que hacer más ágil enseguida este sistema muchísimas tareas pendientes las que tiene el próximo gobierno italiano les deseamos mucha suerte primero para formar gobierno y luego para esas tareas pendientes los italianos van a las urnas este domingo y el lunes ya los hemos escuchado los cuatro candidatos principales veremos qué gobierno sale de estas elecciones veremos lo que supone para Italia para la crisis y para el resto de Europa gracias a los tres por estar hoy aquí con nosotros gracias a ustedes por seguirnos ya saben escriban a cuadriga arroba dw.de hasta la próxima nos vemos Gracias.